Estoy trabajando en un proyecto secreto, bien bonito. Me siento muy satisfecho, porque hay que trabajar la cosa así, callada. Porque, ¿sabes qué? La mala vibra, los deseos de personas que quieren que no se te den las cosas, atraen y a veces no se te dan las cosas por eso. Como a tu cosa, callado, que la gente menos se entere. Tú, David Guamazo. Y estaba anoche trabajando un par de cosas. ¿Sabes qué vi? El homenaje a Celia Cruz en vida. Sobreviviré. Ese es de Telemundo. Hace muchos años. Lo hizo Mandamara. Yo trabajaba ahí. El mejor homenaje en vida a un artista que he visto ha sido ese. Dominicanos. En Tarima estaba Mili. Estaba El Canario. ¿Johnny Pacheco estaba ahí, loco? Sí, Johnny Pacheco estaba. Johnny Pacheco, El Canario. Eso fue histórico. Eso fue una locura. El Gatañón. El Feliciano. Estamos hablando de Rosario, la cantante española. Mierda, mano. Tito Nieves. Jimal Miranda, Cheo Feliciano. Tito Nieves, la India. Tuvieron todo. Eso fue histórico. Porque en ese video de Celia Cruz, ese homenaje en vida, quería compartir eso para que lo buscaran en YouTube y se dieran ese flow humano. ¿Cuánto talento? ¿Cuánto derroche de talento? ¿Cuánto ha cambiado la música de ese tipo de... Hace 20 años mismo. Sí, 20 años. Hace unos 20 y pico ese concierto. No, no, no. Sí, 18, 17. Anda por ahí. Sí, anda por ahí. Porque yo recuerdo, yo hacía Marín y Mar en Telemundo en el 51 de Miami y eso hizo de que Mandamara saliera de Telemundo por el presupuesto. Y fue tan apoteósico, unos celos, un conflicto. Pero bueno, eso le dio la vuelta al mundo. Pero fue apoteósico. Una locura. Miren, salió Julio Clemente de... con libertad pura y simple. El juez Alejandro Vargas. Un saludo para ese gran juez dominicano. ¿Ese es Satanás, no es? Sí, porque... ¿Satanás? ¿Te digo por qué? No, que el tipo de derecho. No, no es. No, no. No es que el derecho. Es un tipo justo. Justo, justo. Es un juez muy justo. ¿Qué pasa? Pueden enseñarte ahí. Es un juez muy justo. Alejandro Vargas. Es una persona que no se deja llevar de... Porque hay una justicia mediática. No, no, hay una influencia. Y el tipo resuelve. Usted puede ser el que usted sea. Y usted tiene que ir por este precio. Y condena y mete mal. No, no, no. Y eso. ¿Tú sabes dónde él me ha demostrado que él es... Un juez... Un tipo coherente. Coherente, justo. Un tipo que tenemos los dominicanos que sentirnos orgullosos con un juez así. Es cuando él no se lleva de la justicia mediática. Porque no es una justicia mediática. Hay una presión ahí. Sí, una presión, una vaina. Él no brega bajo presiones. Es una persona realmente ecuánime, íntegra. Investiga. Es un hombre... Sensato también con lo que está haciendo. Es un juez, señores. Que si hay una injusticia, él la entiende. Y cuando hay que aplicar la justicia, la aplica feo entonces. Sí, sí, sí. ¿Qué salvo a Julio? Que Julio había puesto una denuncia sobre ella. Varias. Varias. Hace dos meses ya. Vamos a explicar todo el escenario. Porque es motivo de reflexión. Muchas cosas que están pasando. Y es el caso de Julio Clemente. Julio Clemente es un trabajador incansable. Una persona que admiro mucho. Cuando vi lo de la denuncia a su expareja. Una tipa que lo está acosando muchísimo. Que le está haciendo la vida imposible a él. Yo le escribí. Porque no hemos tenido ese rosa. Él y yo le dije. Comando. A sus órdenes. Apoyándolo. Esperando en Dios que usted salga bien de todo esto. Porque ahora mismo. Las leyes dominicanas favorecen mucho a la mujer. Y está bien. Porque la mujer es un ser. Que debemos de cuidar. Que debemos de. Intocable. Siempre tratar de tratarla bien. La mujer es un ser único y especial. Pero ante la justicia. Ante los ojos de Dios. Me imagino que nosotros somos iguales. El hombre y la mujer. Y en este caso. Yo sé que hay muchas personas inocentes. En cárceles dominicanas. Por maldad. De una mujer. Porque la ley la favorece. Hemos explicado eso en muchas ocasiones. Y gracias a Dios. Que el juez Alejandro Vargas. En esta vista. Que tuvo el día de hoy. De coerción. Le dio libertad pura y simple. A Clemente. Que duró dos días presos. Que nadie le devuelve esos dos días presos. No hay el descrédito. El descrédito. Y queda la duda. No hay descrédito. Sí. Y queda la duda. Unánimemente. Este caso. Yo he visto. La opinión pública. Todo el mundo sabía. Bueno. Sí. De que ya había. Concho. No premeditación. Sino un abuso. De parte de la expareja. Una intención. Hay que ver. Porque. Los fiscales que trabajaron. Ese caso. Se fueron a pedir medidas de coerción. Habiendo ya un precedente público. De él mostrando amenazas. De que ella le iba a hacer la vida imposible. De lo que la acosaba. La calle de atrás. Y por qué no se actuó en ese viaje. Le pichó la goma del carro una vez. Allá en el final. Aquí usted atribuye Sandy Fox. Que cuando Julio Clemente va varias veces. Y pone la denuncia sobre ella. No se actuó. Ahora en el caso de Julio. Que eso pudo haberlo salvado. Porque no hubo pruebas. Y él se había adelantado. Entonces muchos hombres. Que nos están mirando ahora. Que son agredidos por su pareja. Y que son acosados. Tienen que actuar. Yo conozco un famoso pelotero. Que me llamó un momento dado. Y me dijo. Loco. ¿Qué hago? Y digo. Si tú no te vas a la fiscalía. Te vas a joder. Tú tienes grabaciones. Tú tienes un whatsapp. Pues llévalo. Pachá. Escúzame. En esta ocasión. Él fue engañado. Julio. Porque a Julio lo llamaron de la fiscalía. Para que fuera a buscar un documento. Fue supuestamente. Y le echaron mano. ¿Y cómo tú sabes ese dato? Ayer en el año de hoy. Ayer en el año de hoy. Ayer en el año de hoy. Julio lo pasó por aquí. Sí. Veamos que fue un documento. Que fue un documento. Donde ella supuestamente decía. Que se enriqueció. De manera ilícita. Sí. Porque ella tenía acceso. También al DGI. Sí. De los 300 millones. Un río que tuvo Julio. Con el gobierno pasado. Y con unos cheques. Sí. Sí. Yo recuerdo. Que fue algo más sano de ella. Sí. O sea. Señores. Gracias. Que tenemos jueces. Como Alejandro Vargas. Que. Hacen que la justicia. Prevarezca. Pero hay muchas personas. Que no han tenido esa oportunidad. Y miren. Gente presa. Ahora mismo. Por este tipo de casos. Y muchos chantajes. Que hay también. Extorsiones. Hay que tener mucho cuidado. Señores. Usted. Hombre dominicano. Si usted no puede estar. Con una pareja. Usted déjela. Por todo lo alto. Con dignidad. Con tranquilidad. ¿Eh? Si tienen que escudarte. ¿No? Con familiares. Sí. Con la comunidad. Junta de vecinos. Iglesia. Para que todo el mundo se entere. Ven donde la mamá. Ven así. Si no te déjame. Yo me voy de la junta de vecinos. Y me junto. Porque para eso son una junta de vecinos. Sí. Para los conflictos de la comunidad. ¿No? La madre. La suegra. Mira. Yo vine donde. Voy donde el pastor de la iglesia. Voy donde el padre. Yo me está pasando esto. Yo vine donde usted aquí. Porque ahí está mujer. Yo no la aguanto. Me está pasando esto. Me da golpe. Esta mujer me acosa. Porque si tú no lo haces. Te vas a joder. Mujeres tóxicas. Pero. Sí. Hay relaciones tóxicas. Y hay algo. Lógica. Sentido común. Y hay algo. Usted no ve la bomba llegar. Pero ya tú tienes señales. Antecedentes. Te provocan. Porque hay mujeres que no te dan golpes. Pero te provocan. Te provocan. Y hay muchas que se dan. Y se chocan a la pared. Que el médico legista. Actuante. Certifique el golpe. Ahora. ¿Cómo se dio el golpe? Yo pongo un golpe así ahora mismo. Y yo el médico legista. Se dio un golpe. Hay un favo ahí con la vaina. Hay un favo. Hay un favo. Hay un favo con la vaina. Entonces. Miren el muchacho que tenemos aquí. El Edualquín. La tipa comenzó a joderlo de nuevo. Hay video. De la muchachita que dijo que no. Es una cosa. Es una cosa. Si Edualquín no anda rápido. Hay problema. Entonces. Porque lo está acosando. Otra historia. Desde el gobierno. Se están implementando muchas políticas. Para erradicar el feminicidio y la violencia. Contra la mujer. Que para mí es violencia. No contra la mujer. Es violencia completa. Y. Ese tipo de políticas. Van a verse reflejadas. En la generación próxima. Porque esta generación. Uno es lo que tiene que tratar nosotros. Que le llegamos a las masas. De influenciar y hablar con ellos. Porque. Eso viene desde el hogar. Desde los niños. Usted agarra. Mira. La mujer es esto. Y tú le des educación. Y eso es lo que se está comenzando a implementar ahora. Desde ahora. Mira. No pelees. Con. La mujer. La mujer. El repú. El guapá. Cha 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 cha. Y uno lo va encaminando a los niños. Desde la escuela. Desde la formación del hogar. Porque ya lo que nos toca ahora es. Rezarle a Dios. Que a una hermana de uno. Una tía de uno. No le toque a un tipo. Un loco de esto. En conclusión. Enfoque. Sandy. Te lo voy a decir una sola línea. Ahora mismo. Nosotros. Ante la justicia. Los hombres. Tenemos toda la de perder. Julio fue un milagro. Porque le tocó a ese juez. El diablo. Satanás. Tú lo sabes. Que hay antecedentes. Sandy. Pero hay una cosa. Aquí en República Dominicana. Tienen que buscar la solución rápido. Tenemos la de la potencia. Al asunto jurídico. ¿Sabe cuál? Por ejemplo. Eso de que. De que. Pachá me dio un golpe a mí. Por ejemplo. Me trancaron hasta que se investigue eso. Eso está jodón. Ese código. Eso de que. De que. Pachá me cogió a mí una vaina. Y trancar a pachá. Porque yo dije que me cogió una cosa. Trancado. Tres días. Hasta que se investigue eso. Hay que buscar la vuelta. Eso es una así de Estados Unidos. No, no. Imposible. O sea. Cuando te van a buscar a ti ya. Te van a buscar a tu casa. O a tu empresa. Ya. Preso. Es porque se investigó todo. Ya hay pruebas. Pero eso de trancarme a mí. Porque digo a mi mujer. Que yo le di una golpeada. Por ejemplo. Ella lo dijo. Sin investigar. Eso está jodón. Mientras. Medida de cohesión. Te chupo una semana. Dos semanas. Quien te devuelve sonido. Bueno. Además de las 48 horas. De las 48 horas. Parece un año. Usted trancado. Y hay problemas. Parece un año. Él sabió bien Julio. Y todos sabemos que él no cometió ningún tipo de error. Pero. Hay también gente con dudas. Claro. Es buen tipo Julio. Yo lo conozco del 98. Cuando trabajaba con Héctor Reynoso. Que era su asistente. Y un día lo encontré llorando. Que Reynoso lo había botado. Y yo le dije. ¿Qué es lo que pasa Julio? En el parqueo. Sí. No. Porque lo conozco. Siempre hay una historia trágica. No. No, no. Que es una historia trágica. Porque la verdad lo conozco. Y tú fue bueno. Y le dije. Julio. A partir de donde usted trabaja conmigo. Ah. Pero usted. Que debe su carrera. Bueno. Me la debe. Pero Julio Inocente. Y qué bueno que haya salido bien. Señor. Ustedes no saben que Julio le iba a meter a medir coerción. Y le iba a poder coger un micrófono en este país. Del resto de su vida. Suerte a Dios. Que Julio salió a Eiroso. Julio puso en juego su vida. Su. Su carrera. Su. Todo en juego. No. No Julio. Lo puso la mujer. No. La mujer. La mujer puso. Oye. Yo tengo como unos 4 o 5 años conociendo a Julio. Con Luis Medrano. Tarinio. Ah. Sí. 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 Es verdad. Eso tenía tiempo. Julio fue el que abrió la boca. Y no hizo público. Pero si no lo jodan fácilmente. El chamaquito que dijo Foque. Que vino aquí a los Foque Radio Show. Ese muchachito. Eduardo Arbín. Ese muchachito va a tener problemas. A lote que ni la hora. Esa tipa lo tiene loco. La muchacha que prometió que iba a soltar eso. Me insiste. Ya. Bueno hay que buscar la vuelta a solillado. O sea la parte jurídica aquí en el país está complicada con eso. De que a mí me tranquen dos días o tres días hasta que se investigue la vaina. Y al final no que está bien que tú eres inocente. Tres días trancado y ahí. Y si te metes medio de acuerdo. Si yo me trae la llave bien. Es tres meses y seis meses. Y el descrédito en el barrio. La familia dando gritos. Sufriendo. Tus amistades. Porque estábamos todos preocupados por Julio. El país. El mundo. Yo llamé a Franklin Baló. Yo le dije dime que hay que hacer. A quien que hay que llamar. Que es lo que vamos a hacer. Porque yo sí sé que Julio es inocente. Un excelente. No tremendo. Un tremendo tipo. Un tipo bueno Julio. Un fajador que viene de la nada. Un tipo de trabajo ya. Julio viene de ese asistente. Julio viene cogiendo lucha. Julio no dice que fue presentado de un día para otro. El tarima en el país entero. Tú lo sabes. Juga está alineando. Y cogiendo lucha. Y bailando y bailando y qué sé yo qué. Y platicando. Y tú lo veías. Julio no dice que es un poco tonta. O inocente. Ok. Ya salió inocente Julio. Ajá. Dos días preso. Y entonces. Y la muchacha entonces ahora qué. La buena esa. Buena plaza. Ya. Ahí quedó todo bien. Ya. Sal Julio inocente ya. Y la joven que puso en la tarea por ejemplo. Lo más grande en la vida es que usted deja a una mujer queriéndola. O que esa mujer. Te quiera a ti. Te quiera a ti. Es un problema. Es terrible. O tú divorciaste a una mujer. Te hacen la vida imposible. Tú no puedes renovar una relación inicial de nuevo. Eso es un cáncer hermano. Eso es terrible. ¿Qué ha pasado a ti para que haya eso? ¿Se han dejado o tú lo dejado? No lo muevas. Déjalo. Déjalo. Esto ya lo pongo. Backstage. Yo me olvidé de que ni estudio ni ventura por poder subsistir en este negocio. Qué día nacional. Pues sí. No, ese arrabacabá, arracabaca. Arracabaca, arracabaca. Arracabaca. Vaya aquí. Arracabaca. Arracabaca. En el bron, trancado. Sin ninguno. Vaya aquí. Arracabaca. Dime Galafa. Dímelo una. Dime para adaptar ya Bad Bunny. Pero tiene un carri. Tiene un carri. No es, pero lo vendo. Hola. Sí, nuevecito. ¿Eh? Sí. Pero vendo más por los chiquen. Quedó. El mejor. El mejor. Me honra, señor amado. Te pedimos, señor. Aleluya. Por nuestro hermano, señor Alufoque. Dios mío. Y su compañero, señor amado. Y la directiva. Señor que forma parte, Dios mío. Aleluya. De este lugar. Padre, clamamos, Dios mío, por topo. Donde él se encuentre. Te pedimos que lo cubra. Que lo guarde. Reprende toda guerra contraria en contra de él. Toda trampa del diablo. Limpia el camino. No permita ninguna guerra, ninguna acechanza, ninguna malicia, Padre amado. Alufoque le está en tu mano, Dios mío. Hay liberación. Cada uno de ellos están en tu mano. Vaya la joven también. Yo clamo por ella, Dios mío. Señor, yo te pido de una manera especial que seas tú obrando, glorificando a este Dios. Y que seas tú guardando su entrada, su salida desde ahora y para siempre. Reprende todo espíritu de muerte para este mes de diciembre. Señor, te pido que lo guardes. Que reprendas toda acechanza, toda trampa. Dios mío, que a los lugares que ellos vayan a entrar y haya cualquier trampa del diablo, tú póngase inquietud en ellos de devolverse. Tomar otra carretera, otra vía, señor amado. Porque solo tú puedes guardarlo y cubrirlo, señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a nuestro hermano. A los foques. Un número de contacto donde las personas pueden comunicarse con ustedes, que tengan una inquietud, que quieran visitar la iglesia, por favor, también. Amén. Pueden, verdad, llamar al 809-984-845, Pastor Adrián Rodríguez. Instagram, por favor, oficial. Que hay mucha gente inventada. Amén. El íntegra, amén mío, del Pastor Adrián Rodríguez es, amén, Pastor Adrián Rodríguez. El mío, el Pastor Nahum Robles Polanco. Santiago, su Instagram, por favor, oficial. Bueno, Pastor Santiago Alberto, no lo estoy usando frecuentemente por ciertas repercusiones que tengo. Sí. Pero estaremos pronto activos, si Dios quiere. Muchas gracias, señores. Un aplauso para el pastor. Gracias por el pastor. Gracias por decir esta cabina. Esta es la foca radio show. Señores, mucha sabeduría. La gloria te da. Eso toca. Eso toca. Muy bueno. Al Pastor Santiago, somos tocayos. No sabía la situación de su motor. Pero Dios obra, usted va a ver ahora mismo como Dios obra. ¿Van a ver? Dios obra. Poderoso ese hombre. Lo quiero mucho. Lo respeto mucho. La obra es para Dios. Yo no sé si ustedes creen en vibra. Y uno sabe cuando una gente es pura. Yo soy así. Amén. Yo por las redes no juzgo. Yo en lo personal. Es que soy muy... No sé si tú. No sé si tú. No sé si tú. Mejor de un poco en el servicio. ¿Dónde está? Ahora ya. Sí. Pastor. Venlo por acá. Ya lo tengo para tener que... Esfujar. Él es Muchas gracias hermano Gracias Para que siga la obra Para que siga la obra Ese motor es suyo Te vamos a dar el número Para que el papeleo En el patrimonio es suyo No se debe, salgo es suyo 100% Gracias a usted por hacer eso posible Gracias a usted por hacer eso posible Muchas gracias Sigan orando por nosotros Cualquier ofensa que usted entienda Que hubo de esta plataforma De algún integrante Le pedimos disculpas 100% Yo sé la seriedad Sé el trabajo que ustedes hacen Y este tipo de gestos Para que ustedes sigan llevando la palabra A todos los rincones Donde más se pueda Y lo que podamos colaborar con ustedes Estamos 100% también Gracias Disfrútenlo Y se me cuiden Yo lo que quiero es que se me cuiden Gracias pastor Pastor gracias Amén hermano Ha sido una bendición de Dios Unir tanta gente talentosa Tanta gente buena aquí Miren quien está aquí visitándonos Lirico en la casa Un aplauso Tienen que dámelo la bendición Tiene que dámelo El hombre viene trabajando ya Con otro sistema Otro nivel Vi un video Señores Tremendo Felicidades Hay una canción nueva De los Jordan Búscala en Youtube La voy a subir en breve ahora Mi hermanito El Meloso Tenemos aquí otro compañero Otro compañero Miren quien está ahí Por esa hay que orar mucho Por esa hay que orar mucho Por esa hay que orar mucho La tenemos en el altar No, en el altar no Es como 12x12 así La foto mira Vamos a hacer algo bien chulo Con ellos Para que nos acompañe Lirico Un ratico ahí Usted tiene que ir de una vez No, yo me gustaría Me gustaría ver esto Para que entremos En el ambiente Yo silba de De mediador Exacto También Saludos a J. Joel por allá atrás Yo estoy hasta enamorado Yo desde que me meto pájaro Ustedes hoy Este es el tipo Yo le digo la hija a él ¿Por qué? Tú sabes que la hija Como que le da como el gusto A todo Es lo que me gusta Es un perfume durísimo Que ojalá los tipos positivos En un futuro Los olores Bueno, ya los No hay problema Un perfume Miraflow Mera Baila monográfico ¿Qué no queda? No, eso para no perder Que usted sabe La panita La panita Y ven aquí La primera entrevista Que hicimos A la perversa Si hacemos Un flashback No, muchachos Mira, la mujer está hermosa También Mira como gemela Miren Ay, qué lindo Vámonos pa' allí Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Señores, miren que llegaron Miren El pastor va a la perversa 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 ¿Dónde yo voy? No, el pastor va a la perversa Tú en el medio Y la palita aquí Ven, ven Vaya Blue Blue ¿Eh? Debo ir pa' mí Suha cabrita Queda bonita Hey, hey, hey Santiago Chico Chico Sando Ven, ven A ver qué geldi for Se está teniendo Chico Chico Sando Que caro Es una idea tuya Jessica Voy a pedirme el perdón al aire Perdón No backstage Aquí ¿Vale? Esto lo ve mucha gente El primero que me voy a llevar, este es el primero que te vas a llevar, estamos en un momento de reflexión ahora, porque ahorita, por favor, el tipo está hoy, no sé si se han fijado, él ha cogido como confianza, oíste Jessica, ha cogido confianza, pero a mí me gusta que sea él, para ser el mejor, para ser el duro, pero te defendió ahorita. Me la jugué, pastor, pero usted me la jugué. Era jugante como que tú estabas como que le diste el puñal a una gente. Bueno, pero vendí malo, porque vendí malo. Bueno, vámonos para el aire. Cuando vivieron momentos, ¿no?, un tanto difíciles al inicio, y Jessica, idea de Jessica, hay que sentarlo con el pastor, a la perversa y al meloso, y yo, tú sabes, mi tono sarcástico y estúpido, vi esa idea como un tanto lunática, pero miren aquí el día de hoy. En serio.